Hola, Bienvenidos a Vida y Milagros. Hoy día vamos a entrevistar a una actriz muy reconocida, por supuesto todo el Perú la conoce, también es modelo, conductora, es un programa muy pero muy popular hace muchos años que se llamó La Academia y por supuesto ella es modelo, en fin, va a bailado en este show de Gisela y creo que está en un reentre, pero cada vez más intenso en el mundo del entretenimiento. Entonces creo que ya saben de quién estoy hablando, de Marisol Aguirre Morales Prubé, ya tiene 50 años, no parece dicho sea de paso, ha entrado al estudio con sus anteojos y yo le he dicho bueno ya, cuando uno pasa a los 40 Marisol es imposible no usar anteojos. Le voy a dar la bienvenida a la popular Gorrión, yo creo que toda la vida los peruanos la vamos a llamar Gorrión, a Marisol. ¿Cómo estás Marisol? Hola, ¿qué tal? Bienvenida. Gracias. ¿Cómo estás Marisol? Bien, muy bien. Te veo muy activa últimamente, como que quieres volver a la chamba pero duro y parejo. Sí, bueno, eso creo que es el sueño de todos los actores, sobre todo tener continuidad, digamos, porque nuestra chamba es pues altibajos, hay momentos en que tienes tres trabajos a la vez y es un estrés de la patada y hay momentos en que varios meses estás sin chamba, pero bueno, así es. Es de intervalos, ¿no? Así es. Y esta, digamos, no continuidad, el no tener que marcar tarjeta, el guardar siempre pan para mayo porque no sabes qué pasará en cinco meses, ¿cómo lo has trabajado? Porque se requiere temple, ¿no? Sí, sí, de hecho, creo que cuando uno es más joven te choca más, no estás tan preparado, pero ya a esta edad sí, pues uno va haciendo cosas en el camino para cuando no haya chamba o reinventarte o tener de qué vivir, ya sean ahorros o porque te compras un departamento y tienes el alquiler o diferentes cosas, ¿no? Lo más importante en realidad es poder estar feliz, creo yo. O sea, que no importa si es viajando y disfrutando cuando tienes dinero, como en una cena con una persona especial y punto, la cosa es estar feliz, ¿no? ¿Y ahora eres feliz? Sí, totalmente, totalmente. Ah, pero has tenido procesos de altibajos como todos, ¿no? Como todos, obvio, todo el tiempo y hasta ahora me va a seguir pasando seguramente que voy a tener momentos de tristeza o momentos duros porque de repente un hijo cruza ciertas cosas y eso es más duro todavía que si te tocan a ti, digo, ¿no? Toda la vida está llena de, no es que yo cuando digo estoy feliz es que estoy 24 horas feliz, no, pero digamos mi estado general sí es un estado feliz, es un estado alegre, es un estado de estar fregando al otro, de estar bromeando constantemente, o sea, a mí la vida me gusta con risas, así. Y siempre ha sido una mujer, a ver, que frente a la, en la pantalla siempre ha sido muy intensa, burbujeante, ¿no? Una, una, nunca te he visto con gesto adusto, al contrario. No, no, sí, yo siempre estoy, generalmente tengo buen carácter, pobre que es el que se me cruce cuando estoy de mal humor porque ahí sí. Pero eso también, eres también de... Tengo carácter fuerte, claro que sí. Y hay leyendas urbanas de tu carácter fuerte, ¿no? Sí, a ver, ¿cómo cuál? Que nadie se puede cruzar cuando tú estás realmente enojada. No, no, o sea, cuando estoy molesta, estoy molesta y lo digo, ¿no? O sea, yo soy una persona muy frontal, este, a veces no caigo bien porque soy muy directa y los peruanos no son muy directos, los peruanos siempre te endulzan la cosa para decirte y yo la verdad es que... No, te las dicen por atrás. Claro. Peor, ¿no? Peor. En cambio, claro, sí tengo tino, ojo. Ok. Ser directa no quiere decir que yo no tenga tino. Tengo tino, pero me gusta confrontar las cosas y decirlas como las siento y como las pienso, ¿no? Hace poco leía una entrevista tuya donde hablabas de que habías seguido una terapia, no sé si se llama terapia, tú aclárame, pero que habías seguido un curso o algo así del perdón radical. Sí. ¿Qué es el perdón radical? El perdón radical te ayuda a tener a ti herramientas para si te molesta algo que te hirió finalmente a ti. Porque hay un hecho con una persona, ¿no? Tú dices, esta persona me hirió a mí, pero en verdad esa persona no te hirió a ti. Tú estás herido por cosas tuyas porque uno tiene un pasado desde antes que nacieras, desde pequeño, las cosas que van quedando y que uno no las sabe bien, pero que tienes dentro tuyo. Que no las has procesado. Que no las has procesado de repente del todo. Entonces, por ejemplo, cuando pasa una discusión con alguien, yo discuto contigo, a mí me duele o yo me siento herida o me siento no querida o me siento, hay miles de sentimientos. Pero en realidad lo que pasó fue una discusión. Quien se sintió mal fui yo. Entonces es un tema mío que yo tengo que ver por qué me molestó, por qué me entristeció tanto, por qué. Entonces te dan herramientas. O sea, ¿qué fibras tocó en ti ese hecho? Exacto, porque generalmente hay cosas que a mí me van a afectar más que a ti porque, por ejemplo, desde chiquita a mí siempre me dijeron, no, tú no eres buena en esto. Pero sí en otras cosas. Entonces cuando estoy con alguien y de la nada alguien me toca esa misma fibra en que me hace sentir que yo no soy buena para eso y a ti nunca te lo han dicho, nunca te ha pasado. Tú dices, ay no, yo para ti no soy buena, pero yo creo que sí soy buena y lo pasas ligero. Al que ya tuvo algo con eso, pum, le va a saltar una fibra inmediatamente que la va a hacer ponerse en cierto estado porque son cosas que uno lleva adentro y que tiene que trabajar. Pero el perdón radical tiene que ver con el primero, con el perdonarse a sí mismo. Exacto, te perdonas a ti, te dan herramientas para perdonarte tú, para sobrellevar las cosas con amor y para saber que lo que pasa es un hecho y lo que tú sientes es tuyo, no de la otra persona. Y te dan un montón de herramientas para poder trabajarlas y es bien bonito, muy interesante. Claro, porque a veces cuando pasa, no sé, pueden haber eventos externos que te pueden hacer sufrir demasiado. Por ejemplo, una traición, una infidelidad, una discusión que se extralimita, lo que sea. O un comentario o un abandono. Y entonces a veces uno dice, sí, pero la persona que hizo eso está muy tranquila, en cambio la otra queda destrozada, es porque le ha tocado fibras que de repente la otra no tiene. Exacto. Entiendo. Sí. Y bueno, y también en realidad es un perdón a ti mismo, para que tú te perdones y tú te aceptes y tú puedas aceptar las cosas que vienen con amor, ¿no? Que esa es la palabra, sin miedo, porque el miedo es como el otro extremo, el enemigo del amor y con miedo uno no avanza en ningún lado. El miedo más que el odio. Mucho más, porque el miedo, cuando tú hasta tomas una decisión hasta para algo bueno, si tú la tomas con miedo, te aseguro que esa decisión no va a ser bien tomada. En cambio, si te equivocas, pero sin miedo, los resultados para después, cuando se puede revertir eso, son más rápidos, más fáciles, más simples, es otra cosa. Bueno, incluso en temas de salud, Marisol, porque el miedo ha sido detonante de muchas cosas, incluso este pánico que ha habido con el COVID, el miedo ha paralizado a tanta gente, la ha deprimido, sus defensas han bajado, o sea, está absolutamente estudiado el efecto de manera negativa que tiene este sentimiento, esta emoción, ¿no? Que prácticamente es negativa, porque tú puedes tener miedo y eso puede ser un impulso, ¿no? O sea, si tienes miedo a las alturas, evidentemente, pues... Ah, claro, olvídate, no estamos hablando de eso. No hay miedo de las alturas, pero no es a eso. No estamos hablando de eso, correcto. ¿Y puedo saber qué te has perdonado? ¿Qué me he perdonado? Yo, en general, nunca tuve una autoestima muy alta. ¿En serio? ¿No parece? ¿O no parecía? Porque siempre fuiste divertida. Ah, que soy, voy a ser divertida toda la vida. Pero, digamos, siempre segura, estás en cámaras, ¿no? Pero, porque soy una persona suelta, bueno, igual soy tímida cuando no conozco mucho, pero ya cuando entro, olvídate, no tengo límite y te voy a fastidiar, te voy a poner chapas, te voy a hacer de todo y todo el tiempo te voy a estar vacilando y siempre con una broma, ¿no? Pero, y soy alegre, como te digo, pero sí, siempre, yo no sé si porque éramos cuatro hermanos y yo era, bueno, con mi gemela las menores y como que cuatro hijos chicos, nunca tienes tiempo igual para los primeros que para los últimos. Tal vez algún profesor desde el nido, desde el colegio, me hizo sentir a mí que no era tan buena, ¿no? Y entonces mi autoestima realmente no era tan buena. Luego tuve un matrimonio que tampoco me hizo sentir una autoestima muy buena y hasta que ahora sí, a los 50 años puedo decir que mi autoestima es buena. Has aprendido a quererte. He aprendido a quererme con todos mis defectos, con todos mis locones, con todo y con todo lo bueno que también tengo, ¿no? ¿Cuánto tiempo estuviste casada con Cristian? Trece años. Y acá es decir así de saque que tu matrimonio también no fue bueno para tu autoestima. Para mi autoestima no mucho, pues no, pero no quiere decir que fue un matrimonio malo, o sea, a los trece años han habido cosas maravillosas, ¿no? Y además han tenido tres hijos lindos. Y tres hijos que son nuestra vida, para ambos es lo mejor que tenemos. No, ha sido un matrimonio pues con altibajos como todos, con cosas buenas, con cosas malas, pero en general el hecho que yo no trabajara, que me dedicara a la casa, que todo eso también hacía sentirme con el autoestima un poco, porque yo no era independiente, ¿me entiendes? ¿Sentiste que te postergaste? Sí, claro, sí. Pero no me arrepiento, ojo, porque la labor con mis hijos ha sido maravillosa y los hijos que tengo son hermosos y ahora que los miro hechos y derechos grandotes, digo, pucha, qué lindo, valió la pena todo, ¿no? Sí, claro. Ellos no viven aquí, ¿no? No. Estefano se fue hace ocho años a estudiar a Los Ángeles, ya trabaja allá, vive fuera y viene solo por Navidad. Y bueno, yo cada dos años más o menos voy a verlo. Taira, bueno, él ha estudiado actuación y música, ¿no? Él es actor, él es músico, es un talentoso y un bueno, mi hijo, es un bello, me calababa mal. Y Taira tiene 20 años, Estefano tiene 26, Taira tiene 20, se fue a estudiar Criminología, primero a Inglaterra. Criminología, me muero. Sí, qué bravo, ¿no? Me encanta, amo. Yo creo que si volvía a estudiar algo sería eso también. O sea, él descubre, él investiga los crímenes. Claro, tanto la psicología del psicópata, del criminal, como, bueno, las pistas, las cosas, los tiempos de hueso, de sangre, de todo, ¿no? Claro, claro, qué fuerte. Y ella, estoy segura que está estudiando eso porque a mí me encanta ver Investigation Discovery, todas las cosas así, justamente de ver cómo se descubrió el crimen y cómo se hizo y cómo averiguaron. Y las películas de detectives, de todo eso, amo. Y siempre la tenía al lado a ella viendo eso. Y ahora, bueno, se trasladó de Inglaterra a Los Ángeles porque allá estaba sola, mucho frío y, bueno, se quedó en Los Ángeles. Entonces, fue buenazo porque estaba su papá y su hermano y estaba acompañada y se sintió feliz, pues, en un hogar con su padre, con su hermano y ya está estudiando allá. Ella quiere trabajar en la CIA, sí, o sea, olvídate. Ah, en las, ah, ok. Sí, olvídate. Una gente. Sí. O sea, si te hubiera gustado ser detective, un agente especial. A mí sí, en el Perú no creo, pero afuera sí. O sea, ya entiendo. En Londres o en Estados Unidos. Sí, claro, como en la película. Claro, como en la película. Correcto. Y entonces, tres hijos, 50 años, has contado recientemente que estás con una relación, ¿no es cierto? Sí, sí. ¿La fama te marió? ¿La popularidad te marió? No, en verdad nunca. En verdad siempre he tenido los pies sobre la tierra. Pero en algún momento en que tú no podías salir a la calle sin que una persona... Claro, en la época sobre todo de Gorrión, que venía justo a la academia y de ahí Gorrión, que fue un súper éxito, ¿no? Pero la verdad que no, porque yo provengo de una familia súper sencilla, de clase media. Nunca hemos tenido lujos más allá de lo que se necesitara para estar bien, ¿no? Yo viajé a Disney la primera vez a los 19 años. Todos mis amigos se iban desde los 5. O sea, no, mi vida siempre ha sido una vida normal, como la de cualquier otra persona. Y como yo me propuse ser actriz y estudié y todo, no fue que yo quería ser famosa y que la fama llegó de la noche a la mañana. O sea, yo sí me preparé. Sí, sí te digo, llegaron más rápido lo que pensé, las cosas y los éxitos. Pero trabajaste para eso. Pero trabajé para eso, sí. ¿Y cuán complicado fue ser la esposa, la pareja de uno de los hombres más deseados? Porque, bueno, es así, ¿no? Sí, seguro, seguro. Y además eran los títulos, ¿no? El hombre más sexy, en fin, después de todos los calificativos. No sé, porque la verdad es que yo nunca me sentí la esposa del hombre más sexy, sino simplemente yo era la esposa de una persona para mí común y corriente como el resto. Yo nunca lo miré con esa mirada que tenía la gente de afuera, que lo ves como un artista, como alguien imposible. Correcto. Porque era parte de mi familia, entonces nunca... Claro, era tu esposo. Era mi esposo, ¿no? Y teníamos una vida familiar normal, ¿no? Entonces... ¿Pero complicado el asedio de las fans? No, las fans siempre se han acercado con mucho cariño. Sí, lindas. Al contrario, a veces hasta me hacían bromas. O estaba yo en un concierto y me decían, suertuda, tú que te vas a ir a dormir con él. No, cosas así, yo me mataba de la risa. O sea, la gente siempre ha sido bien, bien, bien linda. Eso te grita. Claro, me decían miles de cosas, olvídate, ¿no? No, a mí me encanta que la gente sea cariñosa, imagínate, pues con tu pareja, contigo. Claro. El cariño del público es bien bonito. Lo que era difícil era porque él vivía afuera. Entonces, él venía a Lima, claro, a ver a sus hijos y a su esposa cada 15 días, un fin de semana. Entonces, venía dos veces al mes, en realidad. Y nosotros... Yo me iba una semana sola al mes, así tipo luna y miel sin hijos. Y luego, todas las vacaciones de julio y de todo el verano, viajábamos toda la familia Telerín a donde él estaba. Entonces, claro, si yo trabajaba, yo no podía tener ese ritmo. Claro, pero la distancia siempre se para también, ¿no? Exacto, la distancia siempre se para. O sea, no me refiero a padre e hijo, sino a pareja. A pareja, por supuesto, sí, claro. Pero y a padre e hijo también, porque él mucho tiempo ha estado tantos años fuera que mil veces ha perdido a veces cumpleaños de los chicos o de el padre o qué sé yo, ¿no? Él siempre trataba, y en la mayoría de veces ha estado en fechas importantes, pero a veces no, pues no. ¿Tienen una buena relación? Tenemos una relación cordial. Es que yo no puedo decir que tenga una relación con él porque no somos amigos, no nos frecuentamos, no nos vemos. Pero en cada cumpleaños o Navidad, cuando nos vemos, nos saludamos cariñosamente. Sí, claro, porque ha sido parte de tu vida. Claro, nos vamos a comer juntos todos, la pasamos bien, conversamos, nos reímos. Pero pasa el cumpleaños y de repente hasta el siguiente cumpleaños. O sea, hasta el siguiente año no saben nada de uno y del otro. El fracaso, porque la ruptura de un matrimonio siempre es un fracaso, no sé cómo lo tomaste tú. No sé si un fracaso, yo creo que no lo tomé como un fracaso. ¿Cómo se toma la separación? ¿Cómo lo toma uno? Porque uno cuando se casa normalmente piensa que va a ser para siempre. Yo pensé que me iba a casar para toda la vida, por supuesto que sí. A eso quería llegar. Pero no, para mí, o sea, sí fue dolorosa la separación porque se rompe una familia, porque explicarles a los chicos que ya no van a vivir con los dos, que ahora tienen dos casas. Y llevar todo el comienzo de eso para los chicos creo que para mí fue lo más difícil, digamos. Para eso fui a un psicólogo que nos ayudó a hacerle terapia a los chicos y cada uno iba individualmente, Cristian y yo, para ver cómo manejar ciertas cosas que las tienes que manejar de otra manera cuando estás separado, ¿no? Que eso fue importantísimo, creo yo. Pero, claro, te da tristeza porque es un montón de tiempo, una persona que has querido mucho y hay un duelo, ¿no? Hay un duelo que te puede durar uno o dos años, no sé. Pero creo que al final, si es la decisión correcta, es lo mejor. Por eso te digo que para mí no es un fracaso porque para mí, al contrario, después de esos años que han sido maravillosos con sus pros y sus contras, he sentido que yo he renacido como ser individual y me he sentido mucho mejor porque realmente cada uno, nos casamos muy jóvenes, cada uno creció en direcciones distintas. Eso es lo que pasa cuando te enamoras muy joven. ¿Cuántos años tenías, Marisol? Mira, yo tenía 22 cuando he estado con él. Eras una bebé. ¿Y a qué edad te casaste? A los 24. Ah, no, pues eras una criatura. Claro, si uno hace retrospectiva, eras muy joven. Eras muy joven. A los dos, ah. Y en esa época sabíamos que éramos diferentes, pero en esa época tú crees que el amor hace todo y que tú puedes, contra viento y marea, que todas las diferencias que tú tienes las vas a limar y todo va a ir bien porque te quieres. Y no es así. Vas creciendo y cada uno va siendo más maduro en sus decisiones y en sus cosas y te vas formando tu carácter, se va haciendo más preciso, conciso y sabes más lo que quieres, lo que no quieres. Y te vas dando cuenta que definitivamente esas cosas que desde el comienzo no iban, no van a ir. ¿El amor no lo puede todo? El amor puede sanar, puede alegrar, puede casi todo, diría yo. Pero no cambia a la persona. No cambia a la persona. ¿Estás convencida de eso? Sí. Yo también, Alucina. A mis 52 años yo estoy convencida de que nadie cambia por amor porque, o sea, finalmente puedes tranzar, puedes corregir, qué sé yo, pero en esencia, obvio. Siempre, o sea, un matrimonio siempre es jalar, tirar, jalar, tirar. Y hay negociaciones y todo. Hay negociaciones, hay cosas que tú cedes, hay cosas que el otro cede. Eso es lo bonito. Y es una chamba. O sea, si tú quieres tener una relación, la tienes que chambear. Sí, claro, porque es voluntario. Todos los matrimonios acabarían a los dos años. Así es. Cuando acaba la química más guau, ¿no? El amor es voluntad. El amor es una decisión. Sí, de todas maneras. Ahora, yo creo, no sé, a ver, después de mi experiencia personal, Marisol, te lo tengo que decir, creo, sin lugar a dudas, que uno de los grandes amores indudables de tu vida es tu gemela Selín. Lo digo porque yo tengo mellizos. Y entonces cuando yo veo a Joaquín y a Antonio a veces digo, en verdad creo que ni me necesitan. De todas maneras, escúchame. Tienen cinco años, pero los veo y digo, o sea, yo podría no estar acá. O sea, estoy hablando en figurado, ¿no? Porque siempre uno va a necesitar a su madre. Pero se aman tanto. Es la mitad de mi ser. Claro. O sea, Selín es uno de tus grandes amores, dirías. Sí. Sí, uno de mis más grandes amores de la vida, de todas maneras. Y es más, tú le tienes que decir, cuando tus hijos crezcan, a la pareja de él y a la pareja de ella, que cuando se casen, se van a casar con dos, no con uno. Y si no lo entienden, se fregaron. Se fregaron. Se fregaron. Porque la vida de los gemelos y, bueno, de los mellizos, de los embarazos, pues, más de uno, es otra historia. Lo he descubierto ahora, ¿no? Que soy mamá de mellizos. Pero tú eres gemela y Selín y tú. O sea, son inseparables. Inseparables. Todas las han sido inseparables. Inseparables. Mal. Así nos adoramos. Igual, como nos peleábamos un montón y, como ahora estábamos conversando un rato antes de la entrevista, me dice, ¿y ustedes peleaban? Sí, toda la vida. Pero nos sacábamos la mugre y al toque hacía brazos, besos y otra vez así, ¿no? ¿Y cuándo dejaron de pelear? Me preguntan. Sí, ya le he preguntado. Hace poco. Me faltan 40 años de peleas. Porque le preguntaba a Marisol, ¿cuándo dejaron de pelear? Hace muy poco. O sea, que, por Dios santo, voy a tener que esperar 50 años. Es alucinante la vida de los gemelos, de los mellizos. Y te digo, o sea, de verdad, lo que te digo es en verdad. Porque, por ejemplo, Selín, que estuvo casada con Miki también. Miki, por ejemplo, con Miki González, para los que no recuerdan. Bueno, Marisol estaba casada con Christian Meyer y Selín estaba casada con Miki González, que además los dos esposos eran, pues, los cuatro eran muy famosos, ¿no? Ya, ok. Ya, entonces, sigamos, para los jóvenes, ¿no? Este, por ejemplo, como Christian siempre estaba de viaje, ¿no? Y ellos vivían en Villa, igual que yo, estábamos cerquita, como a tres, cuatro cuadras. Este, me llamaba Miki, ni siquiera Selín, y me decía, cuña, ¿qué haces? No, nada, acá estoy en la casa con los chicos. Una pastita. O sea, él se ponía a preparar una pasta para él y para Selín, pero al toque me incluía. Llego en cinco, así, llegaba al toque, así, a comer con ellos. Cuña, vamos a salir a comer, ¿quieres ir? Sí, vamos, ya. O sea, todo el tiempo me incluía, sabía, porque, y todos siempre salimos juntas, tenemos los mismos amigos, todos. Claro. ¿Qué tiene de ti, Selín? La risa, el humor, el humor negro, mal así, las dos. Este, la chispa y el gusto por la comida y por el vino. Bueno, pero nuestras formas son distintas, fíjate. Selín es más seria, es un poco más fuerte cuando habla, su tono de voz, todo. Yo soy mucho más sweet y más suave, más sonriente. Más relajada. Más relajada. Ella es más así, intensa, más así. ¿Y qué te ha enseñado, Selín? Porque son 50 años de estar desde la barriga, de estar cerca a una sola persona. ¿Qué te ha enseñado tu hermana gemela? El amor incondicional. Sí, de hecho. Qué lindo. Porque sí son incondicionales. Sí, incondicionales. ¿Me queda claro? Totalmente. Y el amor, el otro día que entrevistaba yo a Juan Carlos Tafuro, me decía que la psicología no ha estudiado bien la relación de hermanos a la hora de la separación. Hablábamos de la muerte de un hermano, ¿no? Ok. Porque, claro, se ha estudiado la orfandad, ¿no? Pierdes a tu madre, a tu padre también ha estudiado, pierdes a tu pareja, etcétera, etcétera. Pierdes a tu hijo, que tampoco hay nombre para eso. Uf. Pero que la psicología moderna no ha terminado de estudiar esta enorme... El duelo que significa perder a un hermano. No quiero ni pensar madera, vamos a tocar madera. No, pero también, sí. A un gemelo, peor, ¿no? Pero entonces es bien interesante cuando uno observa a los mellizos o a los gemelos. Y yo estoy hablando desde fuera del cuadro, porque yo no tengo gemela. Pero imagino lo que habrá sido para ti crecer, vivir la adolescencia, la juventud, la madurez, todo. Todo. Y siempre al lado de una persona. Y cuando me fui a vivir a Colombia, mi hermana fue como tres veces a visitarme. Y yo vine una, porque no podíamos estar lejos de la otra. La extrañabas. La extrañabas. Horrible. Sí, además hay cosas bien locas que pasan entre las dos. Por ejemplo, yo estoy tarareando una canción, una frase exacta de una canción, y en eso abre la puerta ese link y entra cantando en voz alta esa frase que estoy yo tarareando en la cabeza. Y digo, no puede ser. O sea, eso de que hay conexión es verdad. Hay conexión un montón. A veces, me acuerdo en la época que no había celulares ni nada. Nosotros siempre íbamos a un restaurante chino en Miraflores que nos encantaba, porque no era chifa, era un restaurante diferente. Y yo llamé a la casa y le digo, mamá, y Selin, no, no está. Pucha, ya, mamá, no importa. A mí se me había antojado y yo estaba cerca. Y dije, ay, voy. Y Selin también llamó a la casa y, mamá, Marisol, no, no está. Ya, ok. Y Selin pensó lo mismo, voy. Oye, ¿llegamos? Llegué yo, sentada primero y de ahí llegó ella. Y no puede ser, yo tenía antojo, yo también. De lo mismo. Nos sentamos a almorzar juntos felices de la vida. O sea, cosas así. En tus días más dolorosos, en tus días más oscuros, ¿ha sido Selin tu soporte? Eh, no necesariamente, fíjate. Ajá. Mi hermana mayor, Karim, creo que es más mi soporte para esas cosas. Ha sido tu cable, a quien te has aferrado. Sí. Karim tiene, es una hermana maravillosa porque ella tiene... Es linda ella, súper espiritual además. Muy, muy espiritual, muy dulce. Ella tiene algo muy especial, un don que es de poder entablar contigo una comunicación y con la otra persona y saber las palabras precisas, correctas, ayudar. Lo hace con todos en casa, con mi mamá, con Selin, conmigo, con nuestros hijos. Cada vez que hay alguna discusión o algún problema o alguna dificultad de alguno... ¿Ella es la catalizadora? Ella es. Es bien loco, sí. Qué loco. Y ese es un talento que muy poca gente tiene. Sí, sí, totalmente. Bueno, tengo que ir a la pausa. O sea, escúchame, señora Marisol Aguirre, ¿cuál es la palabra que hoy más disfrutas a tus 50 años? ¿Qué palabra te marca hoy el presente? ¿Qué palabra? Amor. ¿Quieres vivir en amor? Sí. Me encanta, me alegra. Bueno, bienvenida al programa. Vamos a ir a la pausa. Regresamos con Marisol Aguirre, que bueno, pues ella, Aguirre Morales, prouvé, porque tu mamá es francesa. Su mamá es francesa, así que imagino que hablas perfecto el francés. Sí, nosotras nacimos allá también. Claro, o sea, ¿cómo se dice vamos a la pausa en francés? On revient tout de suite, voilà. Voilà. Yo lo único que sé es decir voilà. Ya regresamos. Estamos entrevistando a Marisol Aguirre, que bueno, ha ido a la pausa en francés. Me encanta. ¿Te gustaría vivir en París? ¿Te gustaría vivir fuera del Perú? ¿Lo pensaste en algún momento irte de aquí? En algún momento pensado, no sé si en París, no creo, porque las ciudades, grandes son más caras en todo, ¿no? Y también más ruidosas, más movidas. Sí, podría ir más bien a una ciudad, un pueblito, ¿sí? ¿Alguna vez he pensado, sí, en irme a trabajar un par de años a Francia? No de actriz, sino de, no sé, cualquier cosa y tener realmente una pensión que valga la pena allá, porque las pensiones... Si no fueras actriz, ¿qué te gustaría ser? ¿Qué oficio? Bueno, te dije, yo hubiera sido detective, criminalista, de todas maneras. Mi querida Marisol, para eso estamos, creo que tarde. A mí también me hubiera gustado trabajar. Bueno, me gustan los niños, me encantan los niños. Yo, de hecho, entré a la universidad para estudiar educación inicial, porque si hay algo que me gusta son los niños, me encanta. Tengo mucha paciencia para los chicos, ¿no? Sí, sí, tengo energía bonita con ellos, siempre hay un destacamiento. Y cuando criabas a tus hijos, en esos primeros años, ¿qué era lo más importante para ti como mamá? Porque entiendo que no todos... Límites, poner límites a los chicos, que me parece lo primordial cuando crías a un hijo. Hacerlos que estén con un amor propio gigante, también. Eso de eso he tratado de hacerlo todo el tiempo. Claro, no depende de uno tampoco, porque mamá ha hecho lo mejor que ha podido por mí y salió esta cosa, pero... Pero, pobre mi madre, ahorita voy a estar diciendo, oye, mi mamá hizo un trabajo maravilloso, mi mamá es una madre linda, espectacular. Pero, claro, a veces uno tiene otras cosas que... Bueno, y hay factores externos también, en el colegio te pueden decir mil cosas que te hunden, ¿no? Sí, exacto, pero por lo menos he intentado, para mí lo primordial es límites. Empoderarlos. Empoderarlos y amor, 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 amor. Y hacerles ver que las cosas se hacen con amor, que no hay que dañar al otro, que siempre hay que protegerse, proteger al otro, ¿no? Eso, y querer a los animales. ¿Tienes animales? Tengo dos gatos y dos perros ahora, pero tuve nueve hace dos años. ¿Nueve qué? ¿Perros? Entre gatos y perros tuve nueve en mi casa de Villa. Dios mío, ¿y cómo hacías? Era una locura, pero bueno, lo que pasa es que yo he adoptado a varios, porque... Sí, eso sí sé, que adoptas. Me da mucha pena y me encariño con uno, y digo, a veces lo recojo, digo, ya, lo voy a cuidar, lo voy a vacunar y lo voy a dar, y nunca lo doy, y me lo quedo, y al final terminó con nueve, y aparte con tres hijos, mis tres hijos, cada uno quería una mascota. Entonces, mamá, pero si ella tiene, yo también quiero. No, pero después, ¿quién va a limpiar la caca? ¿Qué hay más de esto? Yo, 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 yo. Yo, 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 yo. ¿Qué importante es este tema de enseñarles desde chiquitos a que se quieran? Sí. ¿Quién, quién... ¿Tú dirías que fue en el colegio que te, digamos, que golpearon tu yo? O sea, que te, 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 no sé cómo preguntarlo. Puede ser, ¿sabes por qué? Porque cada uno tiene un proceso en todo, ¿no? Hasta para el aprendizaje hay unos que son más lentos que otros. Ahora, hay diferentes tipos de aprendizaje. Yo, por ejemplo, en el colegio nunca fui buena alumna porque ya tenía el trauma de que el profesor me diga que no era buena, no sé qué, entonces ya tenía el trauma. Se decían directamente que eres ociosa. Sí, yo estoy en un colegio en el franco-peruano donde los profesores, la mayoría eran franceses, bueno, todos se dictaban en francés, menos historia del Perú y castellano, después todo física, química, matemática. Todo era francés, hasta hoy, ¿no? Pero a veces había profesores muy buenos que venían de Francia, pero había otros que no estaban tan preparados, que esto ya no ocurre hace años en ese colegio, pero en mi época, que los que no querían hacer el servicio militar y no eran profesores los mandaban de profesores a Latinoamérica, a distintos países. Entonces eran medios brutos para enseñar o para decir las cosas, ¿no? ¿Te dijeron directamente que no eras buena? Algunas veces, claro que sí. Entonces ya yo tenía el trauma y encima no me gustaba estudiar. Y encima tenía mala conducta porque era chongueraza. Pobre mi madre, o sea, olvídate de todo lo que ha sufrido. Pero escúchame, Marisol, qué duro es eso, decirle directamente al niño que no eres suficiente, que no eres buena. Exacto. O sea, eso es re agresivo. Y los adultos no se dan cuenta de los mensajes que les das a los pequeños. Pero la educación antes era distinta, la crianza era distinta, ¿no? Te criaban o te corregían diciéndote lo que estaba mal, pero no apoyando lo que estaba bien. Yo, por ejemplo, con mis hijos he tratado siempre de decir, ok, cuando algo no es correcto, esto no es correcto, pero esto que has hecho, esto sí es bueno. O sea, siempre he tratado de elevar lo bueno, harto y decir, lógicamente, lo que está mal y que tenga una consecuencia, un castigo o algo, pero sin castigar horribles, sin gritar. A veces he gritado y he perdido la paciencia, obviamente, porque con tres chicos chiquitos, y que, ¡ah, mire, pataleta, esto, lo otro! Y hay un momento en que dice, ¡ya, basta! Te metes un grito, obviamente. Sí, claro, obviamente. Pero en la mayoría de casos he tratado siempre de dialogar con ellos, ¿no? De castigar y no levantar el castigo. Ojo, en eso sí, yo he sido muy dura, porque, mamá, por favor, pero esta fiesta y el próximo no salgo, mamá, por favor. Y la cara que ponen de puchero, perdóname, por favor. Sí, me castigas cinco meses, pero esto déjame ir. No, lo que hiciste tuvo esta consecuencia. No vas, tranquilita, así nomás. Pero, en verdad, y no me movía de mi posición. Entonces, ponte una cosa muy linda que hemos tenido con el papá de mis hijos, es que siempre nos hemos hecho respetar el uno al otro. Si yo tomaba una decisión, él jamás la cambiaba. Me respetaba mucho en eso y yo a él. Él era más severo todavía que yo. Entonces, a veces yo era como que lo miraba así como diciendo, yo, yo, no tanto, ¿no? Pero calladita, porque el papá dijo algo y eso se respeta. Pero eso también, yo creo que ese es un pacto que debe de existir. Es que eso es lo normal, porque por eso mis hijos nunca nos han faltado el respeto ni a él ni a mí, ni nos han levantado la voz siquiera, ni nos han contestado alguna vez algo malcriado. Lo típico es, ay, ya, 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 mamá, ya. Pero de ahí no han pasado, jamás. Claro, porque a veces la mamá dice una cosa, el papá dice la otra y ya se fregó todo. Y se fregó todo. Sí, claro. Te faltan el respeto a ti, te faltan ahí, manipulan por aquí, manipulan por allá, más si son papás separados. Entonces, creo que él y yo, mientras estuvimos juntos y después, siempre hemos mantenido eso. Eso ha sido maravilloso, porque los dos siempre hemos tenido, fíjate, la misma dirección de lo que queríamos para nuestros hijos. No en nosotros personalmente, pero con nuestros hijos sí. Y en eso hemos hecho un bonito equipo. Y entonces, ahora en tu espejo, ¿qué es lo que te gusta de ti misma? Me gusta mi generosidad. Creo que eso siempre lo han tenido mi mamá y mi papá. Siempre han sido personas muy generosas. A mí me gusta dar. Me gusta dar una comida, dar un regalo, dar un abrazo. Me siento más feliz dando que recibiendo. ¿Te gusta entregarte? Sí. Entregarme en otras cosas también. No, mentira. Marisol, estamos en el plano espiritual. Sí, por eso. Pues ya para romperla. Claro, para romperla. Vamos a ir a la pausa. No, no, no. A quien no le gusta entregarse también en ese terreno. Escúchame, una palabra que me olvidé. En el corte anterior me dijiste con qué palabra te quedarías. Sí. Dije amor y también es, pero creo que en este momento, hoy por hoy, más que el amor, la paz. Ah, la serenidad. Ah, bueno, eso es invalorable. Sí. ¿No es cierto? A esta edad y a uno que busca paz. Sí, claro, porque... Lo que no me trae paz, lo dejo en el camino. Así nomás sigo de frente, sí. ¿Para qué cargar? O sea, relaciones tóxicas, gente tóxica, amistades tóxicas. Nada. No quiero. Todo lo que me trae paz está a mi lado en este momento. O sea, estás en un estado zen, absolutamente. Divertido, pero zen. Y entregada, por si acaso. Que eso también, querida, ¿no? Porque, bueno, luego vamos a hablar de la edad, de la vejez, del envejecimiento, no solo de los anteojos, de las entregas después de los cinco años. Ya regresamos con Marisol Aguirre. Estamos entrevistando a Marisol Aguirre, que, bueno, estamos en un tono espiritual, por supuesto, y a mí me encanta hablar de esas cosas porque creo que cuando uno hace introspección mejora como persona, ¿no? Pero hablemos también de tu carrera, de tu momento profesional. ¿Estás haciendo hoy lo que realmente te provoca? Sí, sí, hace tiempo ya. Hace bastantes años que, bueno, estuve haciendo teatro durante muchos años con Osvaldo Catone. Lamentablemente se nos fue hace un año. He leído lo mucho que lo has querido y lo que le has escrito, ¿no? Era como tu papá en el teatro, ¿no? Sí, sí, como mi papá en el teatro y en la vida, éramos muy amigos. Y, bueno, con él trabajaba yo en casi todas sus temporadas durante años. Con Sandra Bernasconi, que también es Sandra Curia, ¿no es cierto? Claro, sí, la quiero mucho a Sandra. Sí, yo también. A Césica, ¿no? Pero has trabajado más con Sandra. Con Sandra he trabajado. Y, bueno, he hecho televisión, sigo haciendo. El año pasado estuve en dos novelas. Este año todavía no hay ningún proyecto de novela, pero el 14 de abril estrenamos No Me Diga Solterona 2. Claro, la película. La película de cine de Ani Alba, que está divertidaza, está mostrando. Y tú eres una mujer empoderadísima. Empoderadísima. Exitosísima y entregadísima. Y entregadísima. Tu novio, tu novio es para él, para él. Claro, me queda clarísimo. No, más bien me podrías decir cómo se llama, pero decirle, está más que entregada. No me vas a decir su nombre, está bien. ¿Él es del mundo de entretenimiento? No, cero. No tiene nada que ver con el ambiente, cero. Y eso me encanta. ¿Y cómo lo conociste? Por una amiga de mi colegio, Vanessa Clark, una amiga muy querida. Era súper pata de él y me lo presentó. De hecho, lo conocí tres años antes de estar con él. Nos vimos en tres, cuatro reuniones, hola, hola. Y yo ni lo miré, la verdad. Pero después... ¡Pobre! Pero de verdad... Ni lo miraste que no te... No, que eran amigos de un grupo de mi hermana, más amigos de un grupo de mi hermana, porque paramos juntas, pero a veces tenemos cada una un grupo que más para. Claro, obvio. Y de ahí empezamos a hacer caminatas con él. Empezamos a caminar tres veces por semana. ¿Por Villa? No, no, yo me venía hasta Miraflores, mi hermana ya vivía en Miraflores, y por el malecón caminábamos con mi amiga Vanessa, Selín y él, lunes, miércoles, y vivíamos así. Caminaban y caminaban. Durante meses. Y ahí nos fuimos conociendo. Caminando. Y ahí nos fuimos atrayendo. Oye, fíjate que ha sido todo lo distinto a lo que me pasa siempre, porque a mí normalmente llego a un sitio, miro y digo, ¡ay, qué churro! Me gusta. Ya me enamoré, más o menos, ¿no? Claro. Pero no, con él ha sido todo lo contrario. Pero primero nos hemos conocido, hemos sido amigos, y después hemos sido enamorados. Pero es mejor, ¿no? Es mucho mejor. Claro. Y escúchame, ¿y cuándo tenemos que brindar, Marisol? Muy bien. Vamos a brindar por el amor y la paz. Exacto. Escúchame, pero ¿y cuándo te diste cuenta en esas caminatas que, ah, ah, aquí está de a pocos? De a pocos. Fue de a pocos, sí. De a pocos, y se fue dando mutuamente de a pocos. Y ya, pues, hasta que, de hecho, yo decía, no, pues no. ¿Él es mayor o menor? Mi edad, tiene mi edad. Ah, qué curiosa soy, ¿no? Estoy tratando de sacarte, bro. Tiene mi edad, sí. Escúchame, no sé servir. Lo lamento, además que tengo un serio problema con la mano. Pero bueno, en fin. Bueno. He hecho lo que he podido, Marisol. Salud. Pero me da hasta vergüenza servir porque me pesa la botella. Sabes que tengo fibromialgia, ¿no? Y tengo un serio problema con la mano, con las articulaciones. Pero bueno, todo se puede en la vida. Todo se puede. ¿Tú tienes algún tema con la salud que te...? No, felizmente no. Los ojos. La visión, que soy más ciega. Soy así, pero no veo de cerca, no veo de lejos. O sea, la presbicia te llevó rápido. Recontra rápido, como los 36. Y después, no sé por qué la vista de lejos también se me puso... Pero eso es parte del... De vieja, de vieja. Porque viejo es el mar y todavía sopla. Es verdad, es verdad. ¿Por qué vamos a brindar? Brindamos por un programa muy bonito, porque tu entrevista ha sido linda, porque me ha encantado estar acá. Por el amor, por la paz, por las risas, por la joda, por todo. Brindamos por la serenidad. Me alegra. No, y además me alegra verte bien, Marisol. Gracias. Lo que has dicho es tan importante que... Y en el momento en que uno quiere estar en paz, ¿no? O sea, alejado de la negatividad. Y algunos lo logran rápido. A los 20, 30, otros nos demoramos más. Un poquito más. Pero el día que lo logramos, todo brilla mejor, ¿no? Sí. Sí. Salud. Salud. Y ya, entonces brindemos también por el caminante. Por mi caminante hermoso, salud. Y ya, ¿te gustaría volver a casarte? No. Ay, yo voy a brindarme el nuevo, Marisol. O sea, no. Me encanta ese chico. No. Ok, no. No, 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 no. No estoy en mis planes. Marisol. Eres directa, ¿sabes? Sí. Bueno, lo has dicho. Escúchame. Obviamente, tus hijos ya lo conocen. Sí, sí. ¿Christian ya lo conoce? No. ¿No te interesa tampoco? No, normal. Seguramente, si nos vemos, se lo voy a presentar todo bien. Ya, entonces voy a hacerte una pregunta directa, bueno, entre mujeres, ¿no? Y uno tarda, ¿no? A veces en recuperarse. Mira lo que, como lo pienso yo, ¿no? Uno tarda a veces en recuperarse de las situaciones de deslealtad, de infidelidad, de traición. Y a veces quedan los fantasmas. Quedan, no sé si rondando, pero quedan en el cerebro, ¿no? Yo he tenido episodios de infidelidad absolutamente crueles, ¿no? Que digo, guau, qué fuerte. Pero luego lo he tomado como tú me acabas de decir, que me ha parecido tan interesante. O sea, finalmente lo que hicieron ellos, que lo hagan ellos, ¿no? O sea, yo no soy así. Claro. ¿No? Y qué bueno. O sea, lo que me has dicho me resuena ahora en ese sentido, ¿no? Pero claro, cuando una persona te es absolutamente infiel, te planteas mil preguntas. ¿La infidelidad, la traición, la deslealtad, te ha dejado estragos en la mente? O sea, ¿todavía hay fantasmas de ese tipo? No. No. No, 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 no. ¿Lo trabajaste? Lo que pasa es que, o sea, hemos tenido todos alguna pareja que ha sido infiel. Sí, obviamente. Y siempre duele, ¿no? Y otro que ha sido infiel, ¿no? Pero, sí, claro, es dolorosísimo. Pero no me parece que sea algo que me haya dejado a mí cicatrices o cosas de que yo tenga miedos y que yo ande con celos. No. Yo soy la mujer lo más relajada del mundo. Qué bueno. Igual es. Y si es que alguien está conmigo porque quiere bacán y si ya no quiere que me lo diga y chao, ¿no? Y, este, se cierra un capítulo y de repente se abre otro, pues. O sea, sí, no, no es para mí eso un tema. Pero sí, sí, sí duele, ¿no? Cuando, sí, cuando alguien es infiel, claro. Cuando ocurre. ¿En algún momento tú has sido desleal en tu vida? Nunca. Tampoco infiel. Porque para mí es diferente ser desleal que ser infiel. A ver, explícame. Porque yo creo que, por ejemplo, una infidelidad puede ser sacarle la vuelta a alguien. Una aventura. Una aventura. Te puede pasar, sobre todo si tienes un matrimonio largo, porque, pues. O complicado, que puede haber. O complicado, estás pasando un momento fregado, jodido con tu familia, con tu. Con tu pareja. Con tu pareja. Pero ya si es que lo repites todo el tiempo o si tienes un amante de mucho tiempo, O sea, si tienes otro canal, ¿eso es deslealtad? Eso es desleal, sí. O si lo haces todo el tiempo. Yo creo que una infidelidad sí se puede perdonar y le puede pasar a mí, a ti, a cualquiera. ¿No? Ahora, yo nunca he sido infiel. Nunca. Porque cuando ya no he querido estar con alguien, le he dicho, en verdad, ya no quiero estar contigo. Y de ahí, me voy y me chaco al otro. No, mentira. No, pues, y de ahí yo no. Hay una cola. No, no. Mentira. Estoy diciéndolo porque estamos hablando de la infidelidad. Ya lo sé. Porque a veces uno termina, no terminas con alguien por otra persona necesariamente. Obvio, obvio, obvio. Sino porque la relación no va. Y además la cola es enorme. Es enorme. Por ambos lados. Yo sé que estás hablando en términos irónicos. Sí, sí. Pero, bueno, no sé si hacer la pregunta, pero a ti te han sido infiel. Sí, claro. ¿A ti te han traicionado? Pues, sí. Y han sido desleales contigo. Sí. Imagínate, los tres estadios. ¿Le perdonaste a Cristian? Oye, esta es una entrevista mía, no de él. Pero es tuya, pues. Porque hablamos tanto de él. Es mía, es mi entrevista, es mi momento, no es el de él. Ah, muy bien. Vale. Sí, pero... Pero en general, yo perdono a todas las personas. Vale, vale, vale. Yo creo que el perdón es la base para todo. O sea, has perdonado. Yo perdono, sí, yo perdono hasta cosas, no me refiero a una pareja, hasta amigas he perdonado traiciones o cosas. ¿Te han traicionado amigas? Sí, y igual las perdono, claro. Pero no vuelves a estar con ellas. No, pues. Ah, ya. Muy bien. Una cosa es que perdones, pero no vas a ser tan tonta de volver a caer esto, claro. O sea, tonta no eres. No. Correcto. ¿Cuál es el...? Yo tengo una pregunta en este programa y te la voy a hacer. Ajá. ¿Cuál es el milagro de tu vida, Marisol? ¿Cuál ha sido lo que tú consideras esto? En verdad, sí, ha sido un milagro real para mí. Porque me acabas de decir, yo creo en Dios, no soy, no eres practicante, en fin. Eres un ser espiritual, por todo lo que has contado. Pero, no sé si creas o no en los milagros, pero si te hacen esa pregunta, ¿qué respondes? ¿Pero cuál es el milagro en mi vida? No, el milagro de tu vida. ¿De mi vida? Sí. Cuando tú piensas, tengo 50 años, ok, hice esto, se produjo esto, que en verdad no pensé que... Es como que un milagro. ¿Cuál es? Uy, no sé. El milagro de mi vida. Hay gente que me ha contestado, de verdad me han dejado sorprendidos, pero me han dicho, por ejemplo, estar acá, vivir, porque tuvieron momentos demasiado depresivos. Otras personas me han contestado que siempre me causa ternura porque son mamás mis hijos, ok, que es lo casi natural, ¿no? Los hijos siempre son un milagro, una bendición. Sí, son una bendición, pero no sé cuál es el milagro de mi vida. O sea, de verdad no sé. ¿Pero qué te costó realmente superar, que fue casi milagroso? No, nada. ¿Nada? Sí, sí, no. O sea, eres una persona que ha surfeado bien. Sí, totalmente, totalmente. Nada me ha parecido realmente un milagro, milagro como tal. Y, de hecho, cuando yo te hablo del curso de los milagros, no es porque va a suceder un hecho milagroso, sino porque el milagro se dice a cada cosa que tú deseas, del día al día, lo que tú crees, eso se va a realizar y va a pasar. Pero no es el milagro de la vida, ¿no? Bueno, era la primera entrevistada y el primer personaje que me dice que no, que no tiene un milagro. Es otro punto de vista. Sí. O sea, todo lo que te va ocurriendo es lo que tú has buscado. Sí. Yo creo que, en el fondo, todos estamos donde queremos estar. Pero a veces tardamos. Tardamos. Pero estamos, ojo, tardamos, pero mientras tardamos, estamos ahí donde queremos estar. No donde nos vemos y donde quisiéramos estar más adelante. Pero en ese momento, mientras tú estás atravesando una crisis, un problema, lo que sea, y estás ahí y sigues ahí, es porque quieres estar ahí. Esa demorada también es porque quieres estar ahí. Pero a veces no la ves. Exacto. Bueno. Puede ser. A veces no la ves. A veces puedes estar en un circuito, en un círculo tóxico, llena de miedos, de... No sé. No sé. Pero yo creo que finalmente estás en ese momento ahí porque tú estás deseando estar ahí. Por alguna razón. O por algún aprendizaje. Pero estás donde quieres estar. O sea, no concibes que una persona no tenga una puerta de salida. Siempre... Ah, no. Y cuando la gente te dice, no, Marisol, pero yo no pude hacer esto porque no tenía el recurso o no me di cuenta, ¿qué le contestas? Bueno, tener recursos económicos no todos los tenemos. Ni yo actualmente. Ahorita estoy sin chamba, por ejemplo, y me he reinventado. Estoy haciendo... Voy a hacer mi cherria. Estoy haciendo mis aretes, marca Folie. Sí, sí, eso te iba a decir. Estás haciendo... Sí, siempre estoy en ferias o viniendo por Instagram. Por favor, ponte más así para que vean tú. Entonces, uno debe reinventarse. Uno debe buscar. Buscar, ¿no? Pero... O sea, víctima nunca ha sido. Jamás, no. A mí no me gusta esa vaina de victimizarse. Este... O sea, no digo que no lo haya hecho. Probablemente en algunos momentos cuando era más chica, sí, uno siempre tiende a victimizarse, pero ya cuando maduras, creces, vas viéndolo de otra forma. Pero sí pienso que económicamente de repente no tienes los recursos, ya. Pero en cuanto a estar en un sitio donde no quieres estar, en una... La gente que... Mujeres maltratadas, que no salen de ese rollo, que si salen de este hombre pasan al otro hombre que la maltratan. Eso sí hay forma de salir, por supuesto que sí. ¿Cómo? Queriéndolo. Queriéndote. Queriéndote y queriéndolo. Y el día que aprendes a quererte, ¿todo es más fácil? Totalmente. Totalmente, sí. Vamos a la pausa. Me encanta, me encanta Marisol, de verdad, me cae bien esta chica. No le he tratado mucho, dicho sea de paso, pero... Tengo que ir a la pausa, voy a regresar con el último bloque. Y me encantaría entrevistarte otra hora. Pero ya, vamos a la pausa, ¿te parece? Vamos. Ya regresamos con Marisol Aguirre. Muy bien, estamos en el tramo final con Marisol Aguirre Morales Prubé. No, me encantó entrevistar a esta mujer que está tanto tiempo, tanto tiempo en los hogares peruanos. Porque, claro, ¿cuándo hiciste gorrión Marisol? Oh, en el 94, 95, por ahí. Tenías, ¿qué, veinti... Veintiuno, veintidós. Chibolita, y desde entonces no has parado. Y la Academia hice antes todavía. Claro, la Academia en Canal 7, ¿te acuerdas? Con Sergio Gagliani. Sí, fue lo máximo. Fue uno de los momentos más lindos, ¿no? Sí. Tuyos en la televisión. Sí, de todas maneras. Sí, claro. Siguen siendo patascos. Muy amigos, muy muy amigos. Y con su esposa también, sí, los adoro. Claro, con Connie. Sí. Escúchame, tengo que ir terminando, pero este trabajo que tienes ahora de la orfebrería, que te has metido a las joyas, ¿cuándo empezó? Hace mil años, cuando yo tenía 18 años, tenía una amiga, que su hermana era hippie, y vendía en el Parque Kennedy. Y hacía todo así manual. Y ella me enseñó. Y ahí también hice algunas cosas y también no vendía en el Parque Kennedy, pero le vendía a mis amigas. Claro. Y después, cuando me fui a Colombia a vivir, hubo meses al comienzo en que yo no conocía a nadie, yo no trabajaba y mis hijos se iban a la escuela. Entonces, cuando... Estaba sola. Estaba sola, desesperada, no sabía qué hacer, y dije, me voy a meter a cursos de billutería, porque ahí hay un montón y un montón de material precioso para hacer un montón de cosas. Y me metí. Y ahí empecé a hacer Olvídate. O sea, ¿todas las piezas son únicas y hechas por ti? Claro. Hechas o ensambladas y el diseño también, sí. Wow. Folí, ¿no? Folí. Y, pero, ¿y dónde lo vendes? ¿En mi página de Instagram? Porque ahora todo es Instagram, ¿no, flaca? O sea, todo. Y también siempre estoy en ferias. Ahora, para el Día de la Madre, voy a estar en la Feria de Naturaleza Creativa de Susan Wagner, en Miraflores. Y si no, en mi Instagram. Me encantan tus aretes. Gracias. ¿Y tienen algún significado esos aretes? No. No. Porque a veces es en eternidad, el infinito, ¿no? Los diseñadores. Sí, sí. Ok. Entonces, eres empresaria, eres actriz, eres mamá. Ya no falta nada, ¿no? Pronto esposa, aunque me has dicho que no te vas a volver a casar. Pobre el caminante. ¿Pero el caminante se quería casar? No. 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 No, tampoco. ¿El caminante también sale de una relación? Bueno, sí, claro. Él también es divorciado. También tiene hijos. Ah, ok. Pero sí, no. No están nuestros planes realmente. Así estamos contentos. O sea, el amor lo encontraron mientras caminaban. Interesante, ¿no? Sí. Bueno, Marisol, ha sido un placer entrevistarte. Te deseo lo mejor, de verdad. Gracias. Para ti también. Y cualquier tip de los mellizos al toque. Ah, no, te voy a llamar. Y no se olviden que el 14 de abril, ¿no es cierto? Se va a estrenar No Me Diga Solterona 2 en todas las salas. Sí, claro. Que les vaya bien. Gracias. Gracias por la entrevista. Y nada, yo al contrario, Marisol, yo me voy a quedar con lo que ella ha dicho, que lo más importante en la vida en verdad es quererse. Cuando tú te quieres, todo viene por añadidura. Todo a tu éxito profesional, personal, familiar. O sea, la señora lo acaba de decir de manera honestamente, como es brutal, ¿cómo se dice esa palabra? Con honestidad brutal. Estoy tratando de recordar la palabra, la canción de Calamaro, del álbum de Calamaro. Con una honestidad absoluta, ella ha contado, ¿no? Que si bien de niña puedes haber recibido mensajes negativos, incluso trabajándolos y llegando a los 50, nunca es tarde. Así que, señores y señoras, por favor, quiéranse un poco más, que todo va a estar mejor. Nos volvemos a encontrar con otro personaje en el próximo episodio. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!